Nos encontramos en la unidad de conservación y restauración de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Desde este lugar queremos compartir con ustedes parte de los tesoros documentales que custodia el archivo fotográfico. Les presentamos una valiosa fotografía sobre los pintores de la generación del 13, que hoy forman parte del patrimonio de la Universidad. Este documento de archivo reviste dos niveles de importancia, una como soporte y otra como contenido. Nuestra función es garantizar su preservación y evitar su pérdida definitiva. La idea fundamental es que pueda estar accesible a público de modo que pueda ser investigado, resignificado y valorado como un patrimonio relevante. Como archivo nuestra función es conservar y al mismo tiempo evitar la pérdida definitiva de estos documentos, garantizando así la preservación de nuestros bienes culturales. ¡Gracias!